Gustavo Martínez Porque yo sin ti no vivo, no me quedaré solito en el camino Y si te vas, te vas, te vas, te vas, pero conmigo Porque eres un padre vestido, y un paquete no es causar para tu olvido Porque si te vas, de mí, ellos eres tú, casi tú, soy como allá en el cielo Te vas, te vas, te vas, te vas, pero conmigo Porque nunca te he mentido, y un paquete no es causar para tu olvido ¡Que viva Cartagena! ¡Un sentimiento vallenato! ¡Adiós! 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 Que viva la reina de la independencia 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 Que viva la reina de la independencia